¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡No es una crisis, no es una crisis, no es un sistema! Cuando celebramos el segundo aniversario de 15M, estamos en el conciencia política de la ciudadanía, los nuevos movimientos sociales que están construidos desde abajo, alternativas a las políticas neoliberales, a través de las asambleas, las mareas y las plataformas, sabemos que no se adopta internacional. Existe la convergencia de la ciudadanía en todos los países afectados. En Europa, diversos colectivos continentes del Estado español, Francia, Italia, Chile, Chile, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania, Slovenia, unidos en Lisboa, pasado 26 de abril, invitados por el Movimiento Portugués, que se inicia a Troika, hacemos un chamamento a una protesta internacional descentralizada o próximo deseño contra las políticas que asusten do déficit al solema todos unidos contra Troika. Este o comienzo del proceso descentralizado, inclusivo y participativo. Queremos construir colectivamente, unidos a nuestras fuerzas de acción, contestando internacionalmente contra Troika. Llamamos a todas las personas, con o seu partido, con o seu trabajo, con o seu esperanza, a unirse a esta propuesta o próximo deseño. Aprevamos a todas las organizaciones, políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, brujos e informais a unirse a estas protestas internacionales. ¡Unidos Podemos! ¡Unidos, Podemos! ¡Unidos, Podemos! Ya que somos conscientes de que son acusumadas los atoces, podrán meter las nuevas rodeadas de recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa demostraron que no están dispuestos a asumir más sacrificios ilícitos. Es un momento de demostrar a nuestras capacidades para coordinar la lucha con otro Europa. En Europa las personas, de norte a sur, del este a oeste, tomemos las ruas de toda Europa contra el sueño. Con la democracia, a liberdades y los derechos sociales, no a golpe de Estado financiero. No debemos, no pagamos. Hay alternativas, hay solución. Por la justicia social, por la transparencia y democracia participativa, en defensa de los servicios públicos universales y de calidad, por una auditoría ciudadana, la débita, contra débita, ilegítima. ¡Nos no pagamos! ¡Nos no podemos! ¡Nos no queremos! ¡Nos no pagamos! ¡Nos no queremos! ¡Nos no pagamos!